¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. ¡Ahhh! ¡Yo estoy muy feliz! Muy contenta de finalmente traerles este video. Como verán, el título dice Draw This Again. O sea que voy a dibujar otra vez este dibujo que están viendo en pantalla, que fue una portada interna de uno de mis tantos cuadernos que hice en 2009. ¡Oh, Dios mío! Y esto engloba a muchos personajes del Do You Like Melissa. Así que en este video les voy a contar esa gran historia. ¡Comencemos! Estoy tan contenta de finalmente traer este video. Es que es tantas cosas a la vez. Es un Speed Paint, obviamente. A la vez es un Challenge porque es el Draw This Again. A la vez es un Story Time porque les voy a ir contando sobre el Do You Like Melissa, sobre sus personajes, sobre estas cositas que a mí me gusta contarles de mi vida, del pasado. Ustedes saben que me encanta hablar sobre eso. Y espero que a ustedes también les guste conocer un poquito más de mí. A veces sentirse identificados. O a veces solamente les gusta escuchar mi voz y ver mis dibujos. Así que también está bien. Espero que les guste este video porque lo hice con mucho cariño. Con mucha dedicación. De hecho, es un dibujo que pensé que quizás me iba a tardar tres días si dedicaba diez horas al día. Pero no, chicos. Fue un dibujo que me tardó dos semanas. Sin contar los fines de semana. Así que fueron cinco días y cinco días. Un total de diez días. Con un promedio de unas cinco, seis o siete horas al día. Así que hagan sus cálculos, chicos. Me tomó mucho tiempo. Y ustedes saben que me vengo quejando muy seguido de que no dibujo en serio. Para mí, dibujar chobis o chibis nunca es dibujar en serio. Y estoy muy feliz de que finalmente he hecho un dibujo que considero que esto sí es dibujar en serio. Que es dibujar cuerpos bastante razonables. Con anatomía. Más realista, digamos. Si bien es anime. Pero no son chibis, no son chobis. Así que estoy feliz. Y como verán acá estos bocetos. Me costó mucho trabajo. Me tardé como cuarenta minutos, una hora, creo yo. Pero bueno, vamos a comenzar ahora sí con el lineart de Mary. O sea, moi. Y así mismo les voy a comenzar a contar un poquito sobre la historia del Do You Like Melissa. Bueno, por si no saben, a mí me dicen Mary. Pero me llamo Melissa. Me gusta mucho mi nombre real. Sí, me gusta mucho. Siempre me gustó. Y bueno, el título de mi cabaret imaginario es Do You Like Melissa? ¿Por qué? Todo comenzó cuando tenía 15 años aproximadamente. Se me había pegado en la cabeza el nombre de una canción que era She Likes Pizza. Es una canción que estaba en el Pump It Up. Y me gustaba, no sé, la palabra like. Así que en mi mente estuvo dando vueltas esa palabra mucho tiempo. Hasta que finalmente se convirtió en una frase. Y esa frase era Do You Like Melissa? Si bien no tenía un propósito esa frase, me gustaba escribirlo. Tengo como que me lo escribía en la mano. Porque en ese entonces me escribía cosas en la mano. Escribía cosas en la mesa de la escuela. Así que siempre andaba escribiendo Do You Like Melissa? Pero sin ningún propósito en concreto. Hasta que finalmente decidí que eso era un buen nombre como para una pastelería. Una cafetería o por qué no, para un cabaret. ¿Qué estaba pensando a esa edad? No sé, creo que la mayoría de los chicos a los 15 años tienen las hormonas revolucionadas. Así que supongo que es algo bastante normal. El caso es que Do You Like Melissa terminó siendo el nombre de mi cabaret imaginario. ¿Y qué pasa en un cabaret imaginario? Pues supuestamente lo mismo que en un cabaret real. Hay tragos, mujeres, baile y todo lo que quieran. Pero con personajes imaginarios. Y esos personajes imaginarios eran personajes que yo inventé de mi mente, digamos, Mero. Quizás mis gatos en versiones humanas. Pero también habían personajes como Kaito. Que es mi esposo, por si no sabían. Bueno, no, no. Mi ex esposo. Para los que no saben, este canal nació entre otras cosas porque yo estaba enamorada de Kaito. Y Kaito es un vocaloid, es un idol virtual. Y yo quería ser una Aidoru virtual también. Quería ser famosa en YouTube. Porque pensaba que quizás así Kaito algún día me noticiaría. O sea, de una forma muy subreal, ¿no? Digamos, porque estoy muy consciente de que Kaito no existe. Pero bueno, no sé. Yo quería su atención de todas formas. Quería que me conozcan como la waifu oficial de Kaito. Sí, chicos, tenía 15 años. Déjenme. Para mí, un husbando siempre era como un novio real. O sea, iba a tener el mismo respeto que podría tener un novio real. Y acá van a ver una pausa. Y acá ven que estoy dibujando brazos mejor. Es que me tomé la molestia de estudiar cómo es la anatomía de los brazos durante una hora aproximadamente. Porque me sentía mal de volver a dibujarle brazos de fideo. Así que nada, ahora le dibujé brazos como corresponde. Y empecé a dibujar básicamente todo el cuerpo de nuevo. Porque no quería dibujarlo mal. Quería que este dibujo represente un desafío, una mejora. Algo muy significativo. Así que me signifique algo significativo. Bueno, ahora les voy a mostrar acá. Este es el traje de Yoko. Ritona Yoko de Gurren Lagann. ¿Ritona era? Bueno, no me acuerdo. Fue hace muchos años, pero me gustaba mucho Gurren Lagann. Y había visto una ilustración, un fanart. Bueno, era Kaito vestido con ese traje de Yoko. Y me gustaba mucho cómo le quedaba. Así que en video de Sims he dicho que ese era un diseño mío. Muy mal, Melissa. No es diseño tuyo. Se lo robaste a alguien. Pero me gustaba mucho cómo le quedaba a Kaito. Así que eso se convirtió en el uniforme de las maid del Do You Like Melissa. Ahora estoy dibujando a Mero. Bueno, de Mero no tengo mucho que decir. Miren, aprecian lo sexy que me salió acá. Aunque, bueno, después ya no me gustó tanto. Pero aprecien a Mero. Ustedes que lo aman a Mero. Mientras yo les sigo contando un poco del Do You Like. Bueno, en el Do You Like hay varios tipos de trabajos. O sea, puedes ser camarera simplemente. Puedes ser bailarina. Si no, también puedes ser literalmente prostituta. Si no, puedes ser un barman. Kaito, según yo, era prostituta. Sí, prostituía a mi marido. Len, Kagamine Len también era prostituta. Después hay una chica, Yuri, que ya la habré mencionado en los videos de los Sims. Ella solamente era camarera. Kamui, Gakupo, creo que era stripper nomás. No llegaba a ser prostituto. Envy, Envy de... Ay, suena tan raro mencionarlos. Envy también era prostituto. Michael Jackson, ¿qué carajos era? Michael Jackson solamente era el barman. Y acá comenzamos con Yuri, la chica que presenté en el video de los Sims. Como sabrán, Yuri viene de un sueño mío que tuve. Y acá me di cuenta que el diseño de Yuri era muy parecido al de Honoka. De, ¿cómo se llama esto? Love Live. Pero vale, verga, chicos. Yuri nació antes de que naciera Love Live, se los juro. Fue un sueño también de 2009, 2010. Ustedes saben que sueño muchas cosas. Y no en el sentido de que tengo grandes propósitos para mi futuro, sino de que me gusta mucho dormir y sueño cosas re flasheras. Y casi siempre cuando despierto las recuerdo a la perfección con mucho detalle. Y Yuri fue uno de esos sueños muy detallados. Recuerdo muy bien que era un sueño en el que estaba yo en una escuela estilo japonesa, un atardecer. Y estábamos en un gimnasio. Y ella estaba con traje de deportes, digamos, de colegial a japonesa. Así que Yuri es como una japonesita. Y recuerdo que era muy delgada y ella intentaba besarme. Y no sé, creo que no me dejé. O sí, pero desperté. Acá tenemos a Yuko, que también es una chica que apareció en mis sueños. Quisiera recordar el sueño. No sé si lo tengo escrito en algún lado. Pero sé que ella era una chica un poco más alta que yo. Era bastante blanquita. Era rubia. Tenía pinta de machoncita, marimacho. Pero a la vez tenía una cara y una contextura muy delicada. Y era muy bonita. Y era cosplayer. Recuerdo que en el sueño la conocí porque ella hacía cosplay de Kagamine Len. Y le quedaba muy lindo. Y creo que era mi novia en el sueño. No estoy segura. A estas alturas ya no recuerdo. Y acá tenemos a Yusuki. Yusuki es una persona que... El diseño que yo le hice así, digamos, en mis dibujos, no es tal cual como la recuerdo. Es que en el sueño ella era una bruja. Recuerdo que yo estaba entrando a una casa como abandonada. Y había gatos. Y el clima estaba muy nublado. Y había una bruja. Y esa era Yusuki. Pero realmente no recuerdo cómo era su aspecto físico. No tengo absolutamente ninguna idea de cómo era. Pero cuando desperté, quise dibujarla. Y este fue el personaje que su presencia me inspiró, digamos. Simplemente era como que era una bruja. Y una señora grande. Pero, no sé, en la representación era como una jovencita. Ahora estamos acá con Meru. Ay, Dios mío. Les tengo que contar esto. Cuando era chica, en este dibujo del 2009, a mí me gustaba dibujar, separarme en diferentes personalidades. Meru es el único que ha sobrevivido. A ver, ¿cómo les explico esto? Bueno, generalmente muchos de nosotros cuando éramos niños teníamos algo así como diferentes personalidades. O por lo menos a esos les gusta creer a los adolescentes, ¿no? Bueno, Meru representaba a mi niña interior. Así que, literalmente, es eso. Es Meri cuando era chiquita. Y decidí dibujarla con el uniforme que usaba yo en la escuela. Porque creo que es la Meri chiquita más representativa. Así que, Meru en realidad es como mi niño interior, pero a la vez es yo cuando era chiquita. Y creo que, si bien ya no la dibujo más ni nada de eso, sigue siendo bastante importante en mi vida. Porque le doy mucha atención a mi niño interior. Ahora vamos a pasar con otras señoritas que también son parte de mis personalidades. Ay, Dios mío, no quiero hacer esto. Pero bueno, eran parte del dibujo original, así que tuve que redibujarlas. Y por otra parte, sé que a muchos de ustedes les interesaba volver a ver cómo eran estas niñas. O cómo serían ahora, mejor dicho, ¿no? Yo llevo muchos años en internet. Y si bien la mayoría de los fans, entre comillas, son recientes, digamos. Hay mucha gente, o amigos también, que me conocieron cuando yo dibujaba estas cosas en 2009. Y se preguntan, me preguntan mucho, ¿cómo serían estas señoritas ahora? Bueno, así son, chicos. Así son. Ellas son Mint o Mind. Me gustaba decirle Mint, o sea, por menta. Que sería como mi versión más desquiciada de mí misma. Y después está Manada o Manny, le decía a veces. Que es como mi versión que complace más estéticamente, y creo que en todo sentido, a lo que a la gente le gustaría ver de una chica. Así que ahí tenemos a Manada, digo, no, a Mint, a Mind, o como le decía yo, Demencia a veces. Que es como la parte más, no sé, tiene una pinta de lesbiana loquita ahora. Pero bueno, siempre la tuvo. Ay, no me gusta para nada este personaje. Nunca más lo voy a dibujar, chicos, no me gusta. Si a ustedes les gusta, es problema de ustedes. Pero bueno, otra cosa que tenía que decirles. Que también me gustaba pensar que, como saben, como os dije en este mismo video, yo me llamo Melisa, pero si me hubiese llamado Melina, sería Mind, o sea, Demencia, o sea, Mint. Y si me hubiese llamado Melisa, con doble S, hubiese sido esta chica, Manada. Me gustaba decirle Manada, porque básicamente es eso. Es una chica que sigue a la Manada. Sí, es como... Usa ropa de moda, se corta el pelo como está de moda. No sé, simplemente es lo que está a la moda sin pensar demasiado. Para simplemente caerle bien a la gente. Bueno, ahora vamos a pasar a otro personaje que a ustedes les va a gustar mucho más. Y a mí también. Esta que tenemos acá es mi querida Chasti Plus. Y es la primera vez que la dibujo en su versión humana. Y es como re wow. Acá iba a dibujar a Mónica, porque en el dibujo original estaba Mónica y Linda. Que son mis dos gatas. Bueno, las dos gatas que tenía en aquel entonces. Pero Mónica sigue viva, pero es una señora aburrida ahora. Así que al final no la dibujé. Y Linda murió. Así que es muy triste. Lo digo como si nada, pero... Me te extraño a Linda. Así que decidí dibujar a Chasti Plus. Que es mi gatita consentida actualmente. Y le hice un diseño así con el pelo cortado en recto. Muy girly. Muy kawaii. Y una gatita muy linda. Porque Chasti Plus es así. Y de hecho, mientras estoy narrando todo esto, tengo Chasti Plus sentadita, acostadita, durmiendo en mis piernas. Y la adoro con todo mi corazón. Si bien no es mi hija, no considero ni tampoco quiero tratarla como tal. Es mi sobrina, pero la adoro. Y creo que sería una nenita muy consentida si fuera humana. Ahora estamos viendo a Kagamine Len. Kagamine Len era el juzbando de una vieja amiga. Pero actualmente me sigue cayendo bien. Es gracioso. Me gusta su concepto. Es que para mí Kagamine Len representa una putita barata. Siento que es un chico que podría estar con cualquiera. Porque sea hombre o mujer. Porque simplemente le gustaría pasarla bien. No sé, tengo ese concepto de él. Y creo que más que nada basado en la cantidad de fanarts que he visto hace muchos años. O sea, en toda la era de furor vocaloid. He visto mucho fanart de Len siendo una putita barata. Así que por eso, para mí, Len siempre ha sido una putita barata. Y era una prostitutita del Do You Like Melissa. Ahora estamos con Meiko. Oh my god, Meiko, Vocaloid, Meiko. No me gusta en lo absoluto este personaje. Pero por eso era que yo la tenía de prostituta en el Do You Like. Porque nada, los personajes que a mí no me gustaban los ponía de prostituta. Pero siento que tenía que estar Meiko. Oh, ahora tenemos acá a Kamoi Gakupo. Kamoi Gakupo, oh, yo lo quería mucho. Me gusta mucho su diseño, su personalidad, su voz de Vocaloid. Durante un tiempo también dudé de si él no sería mi juzbando definitivo. Pero no, Kaito ganó. Y acá tenemos a Envy. Tengo que hacer un video con cuadernos viejos. Lo voy a hacer, chicos, más adelante. Pero primero necesitaba mostrarles este video contando la historia en general. Envy fue mi juzbando de los 12 años. Así de simple. Y un día apareció en el Do You Like y se unió. Bueno, acá tenemos al señor Indio. ¿Cómo les habré contado? Indio es un personaje que inventé porque me habían intentado secuestrar. Y acá tenemos a Michael Jackson. Bueno, señor Indio era mi guardaespaldas imaginario. Y a la vez me gustaba porque era grandote, musculoso. Y sí, dibujé músculos irracionales, pero dan la idea que quería dar. Y nada, señor Indio era mi guardaespaldas. Y al final fue mesero, prostituto, no recuerdo muy bien. Y Michael Jackson es Michael Jackson, lo adoro. Y cuando murió, quise que venga el Do You Like. Simplemente eso. Y acá estoy haciendo esta cajita o maqueta del Do You Like. Y acá estoy haciendo a Tita, mi coneja, que la he presentado en varios videos. Acá estoy haciendo mi teléfono celular. Y acá estoy pintando el fondo de esto. Que no sé, hice lo que pude, hice lo que pude. Oh, chicos, acá llegamos al final de este video. Siento como que quedaron muchas cosas por decir. Pero a la vez he pasado hablando 15 minutos, casi 16. No se preocupen que habrá más videos contando cosas más puntuales sobre el Do You Like. Si es que les interesó, espero que me apoyen. Compartiendo, dando like, comentando. Gracias por ver este video, es muy importante para mí. Espero que les haya gustado tanto como a mí me gustó hacerlo. Los quiero mucho y nos veremos en un próximo video. Yo estoy Plus y yo les mandamos muchos abracitos. Nos vemos. Bye, bye. Chau. 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 Chau.